¿Cuál es la diferencia entre verte así y verte así? La iluminación. ¡Exacto! Una buena iluminación puede hacer maravillas por tu video y por tu canal. Y aunque hay varios tipos de iluminaciones, uno de los más comunes utilizados en el mundo de las redes sociales son los aros de luz. Así que hoy vamos a aprender cómo armar un aro de luz. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Autopista Ideal. En nuestro canal te brindamos información sobre los software y apps que ayudarán a solucionar tus problemas del día a día, así como herramientas para que tu viaje en YouTube y en redes sociales sea lleno de éxitos. Como vimos en la intro, hoy vamos a armar un aro de luz. El aro de luz es uno de los implementos de iluminación más básicos y más utilizados dentro del mundo de las redes sociales. ¡Listo! Entonces no le demos más vueltas y comencemos. Primero vamos a revisar cuáles son las partes que vienen incluidas dentro de una luz LED con su respectivo trípode. Muy bien, el primer implemento que vamos a tener es esta caja de aquí, que es una caja relativamente grande. Es donde viene el trípode. El siguiente implemento que tenemos es este cartón de aquí, esta caja de aquí, donde viene el aro de luz propiamente dicho, con algunas piezas adicionales. Realmente armar un aro es algo súper sencillo, aunque como las piezas son desconocidas, en un principio puede parecer un poco confuso. ¿Ok? Entonces comencemos con el armado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!